Bueno, estaba tratando de subir el post para ponerlo y que entre la gente, mis seguidores del Instagram, pero Gama acaba de decir algo que no lo escucho en la mayoría de vendedores, de empresarios, de dueños de productos. Él se preocupa por lo que tú vayas a aportar. Él no se preocupa por hacer dinero, no se preocupa por vender los productos, él se preocupa por qué es lo que tú vas a tener, cosa que otras personas no han sufrido, se puede decir así, pero Gama, por lo que él vivió, él quiere que todas las personas que lo contacten a él tengan lo que esa persona necesite. Como él lo dijo, no voy a venderte cualquier cosa, algo que no te vas a poner. Algo que también dijeron ahí, que yo también lo digo, cuando te preguntan, oye, ¿qué arma me puedo comprar o con cuál puedo empezar? Yo también digo lo mismo, o sea, yo te puedo decir, cómprate esta, que para mí es buena, pero para esa persona no. Creo que cuando uno va a portar un arma de fuego, aparte del estado donde viva, aparte del país donde viva, el calibre que le permita, uno tiene que ver el arma que se adapte a esa persona.